Sí, va a ser una manifestación, digamos, con corte de ruta, posiblemente sea parcial y se le va a ir entregando un volante, digamos, a la gente que pasa, ya sea camiones, camionetas, coches, dirigida un poco a la terrible situación que tenemos, porque acá tenemos una entrada de agua, vamos a suponer, de cuatro y por las alcantarillas de la ruta 27 sale uno. O sea, que hay tres que se están esparramando día a día, está llegando a Melo, ya el agua, cruzando la estancia del Guanaco, que es un campo totalmente alto. Acá ya no solamente tenemos anegados los bajos, sino que también ya el agua está en los campos productivos, han cerrado 10 campos por no poder ya tener las instalaciones anegadas, caminos intransitables, y la cosecha, el que puede cosechar algo, sacarlo, la va a poder sacar, porque los caminos están todos destruidos. Por eso es una manifestación para ver si de una vez por todas toman medidas y hacen obras que sean obras, que sean soluciones. ¿Ustedes se han reunido? Tenemos entendido que ayer anoche hubo una reunión en la localidad de Jovita, que más o menos están con la misma situación, ¿no? Sí, Jovita, los campos, digamos, están más aliviados, mucho más aliviados que los que se rana. Jovita tiene problemas de natas que está agrotando el agua por el pavimento. Eso es debido a la gran presión de la laguna, las napas suben, lo mismo que acá. Lo que el pueblo que está muy comprometido, por lo que escuchábamos anoche, y los videos que pasaron, estincen también. Estincen peligra mucho el pueblo, cosa que no es cerrana. Cerrana el pueblo está con algunos problemas, pero es problema de napa. El agua, digamos, está todo alrededor cerrano, porque el cerrano está prácticamente rodeado de agua. Miguel, hubo recientes anuncios de parte de la provincia con respecto a obras que se irían a realizar. ¿Ustedes qué piensan al respecto, o lo que piden es que estas obras se aceleren, digamos, para evacuar un poco la situación que se está viviendo en el día de hoy? Sí, y lo que pedimos es que las obras anunciadas y los planos que nos presentaron están muy bien, pero lo que pedimos es que las obras se empiecen ya, y que sean obras paliativas, digamos, canales que sean un pequeño alivio, porque de golpe no se va a poder hacer todo, son pronosticados por los problemas que tiene también la provincia de Buenos Aires. Ya tenemos a los pueblos vecinos de la provincia de Buenos Aires, como Charlón, y Búnker, Pita, Antaresina, que están también todos bajo agua, pues hasta Villegas. Entonces va a tener que ir una cosa un poco regulada, pero por lo menos que se empiece a hacer algo, va a ir aliviando. La laguna del 7, le comentaba, la laguna del 7 está totalmente desbordada, ¿no? Sí, sí, la laguna del 7, ya lo volvemos a repetir, ya está el agua llegando a Melo, todas de la misma laguna. Yo tengo el campo muy cerca donde están los badeles que pasa el agua, que viene desde la ruta 10 para atrás, parte de la estancia del Gualicho, hasta de Río Bamba viene agua, agua por una obra de levantamiento del camino, mal hecha que se hizo porque no dejaron los famosos albardones para que el agua pase más controlada, ¿no? Son canales al oído de la ruta, y eso baja todo, digamos, en Santa Clara, donde es la escuela Santa Clara, y tiene derecho a la laguna del 7, ahí ya se conecta directamente a la laguna del 7. Hoy tenemos 16.000 hectáreas, más o menos, en estos momentos, cuando la laguna del 7 son 800 hectáreas. ¿Me repite 600 hectáreas la laguna? 800 hectáreas es lo que es la laguna, que siempre ha tenido algo de agua, a veces se hace carga innormal, pero hoy hay 16.000 hectáreas.